Sí, yo tenía problemas de mal aliento hasta que consulté a mi odontólogo y él me recomendó la crema que él usa. Sí, el que él usa y la pasta de dente que todo el mundo usa. Él no utilizaré en zonas genitales. De regalo, una gitana sabor cola. Y ahora estoy mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.